Venga, oh man, el real Tú si quieres, buscate un fondo, un carro convertible y un muero Tú si quieres, una mansión de verdad, de raza, piscina y vista al mar Tú si quieres, detrás de mi equis, y que todos iré en torno a ti Tú si quieres, tú si quieres Ahora eh, pa' ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño y mucha gente se pierde Por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición Se guiaron juntos, cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo, mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar, oye manito, le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y me te mano Él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo, todo el tiempo entra con lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo, pero era fácil identificar El carro blimblineado del capo del lugar Así calado, siempre rendeado y blimblineado Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición está en su coro y a los dan chequeando Tú no quieres caer en la prisión, porque si te fama en tiguerón Tú no quieres que te vea tu mamá en una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la diversión, echarle cuando hay bala y un cañón Tú no quieres, tú no quieres Las mañanas al recibir un dinero, mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo, luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró, al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido, no lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital, ni los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento, monto, esto es real, uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú sí quieres, efectivo paga tal, pero no te gusta trabajar Tú sí quieres, no queda la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás Tú sí quieres, que te traje mi estilo, y que todo gire en torno a ti Tú sí quieres, yo, 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 pero tú no quieres Te te han ven acechando, por lo que tú te estás buscando Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío, porque tu familia lo han perdido Tú no quieres, tú no quieres Tú no quieres, tú no quieres El real, nadie fue conmigo Uye, 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 uye We. O o. Tú si quieres. Es festivo para gastar pero no te gusta trabajar. Tú si quieres. No te da la hanita, pero no tienes lo que viene atrás. Tú si quieres. Tú sí quieres, tú sí quieres, pero tú no quieres que te abren asacheando por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres encontrar tu hogar vacío, es que tu familia lo han perdido. Tú no quieres, tú no quieres. ¡Suscríbete al canal!